Ustedes ven, por aquí es donde rompe la quebrada de Surutubia y conecta con la quebrada de Chaupa. Estamos a escaso metro de la parte de atrás de la plaza de Porongo y aquí hay una máquina tapando el cauce justamente donde ha rompido hacia la población, digamos, o al barrio 24 de Junio. Entonces, esto ya no es una simple quebrada, como ustedes ven, esto es un río y por lo tanto pedimos a la gobernación que de una vez tome cartas en el asunto y se hagan los respectivos defensivos aquí en la quebrada de Surutubia, tanto como en la quebrada de Chaupa. Aquí teníamos unos gaviones, ya los gaviones han sido tapados, esos gaviones los hizo una señora particular y todo, todo está arruinado en todas las viviendas de la casa de Porongo.